Bienvenidos a Mochicos en YouTube Y recuerda agregarlos en todas las redes sociales ¿Va a bailar maestra? Pásale todo lo que es Rosa Amigos, compañeros, 40 vecinos Y aquí... Y bueno, ayer... Y este con todo Porque yo soy Rosa A ver, os tomamos unas pilas Pilas para la playera rosa A ver, hay que organizarnos todos Unas pilas Hay que aportar únicamente la playera rosa A las vatas, mira Ahí tenemos a la vata ¿No? Como el otro nadie, chavos ¡Comunicación! 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 Hay que tomar distancia Por favor, hay que tomar distancia todos Para que se pueda llevar a cabo el conteo Para que se pueda llevar a cabo el conteo ¡Ahí va otro maestro! ¡Comunicación! 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 A ver, a ver A todos los rosa, por favor Tíos, hermanos, sobrinos, hijos ¡Vamos! ¡Vamos al conteo! A ver Se va a llevar al conteo ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡A tres! ¡Vamos equipo! ¡No se vayan a darle fila, por favor! ¡Vamos! Fíjate que me di cuenta ahorita Que estaba haciendo el control remoto allá atrás Que deben de darle oportunidad A los jóvenes Todavía un poquito más atrás Para que bailen más a gusto A ver si les ha hecho decirlo por favor Aquí hay unos niños sentados allá atrás A ver, vamos a darles oportunidad Y todos vamos a bailar a gusto Ok, ahora sí ¡Badate música! ¿Y qué? ¿Qué escuchamos? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias